Muy buenas a todos, una vez más, desde Campo de Batalla Wargamers. Hoy os traemos un vídeo explicativo sobre cómo hemos hecho peanas usando un rodillo texturizado de Green Staff World. Primero os enseñamos los materiales que hemos usado. El rodillo es el que tiene la textura Ancestral Recall. También hemos usado vaselina de modelismo Green Staff. Masilla bicomponente Milliput Y los aros de guía para el rodillo, también de Green Staff. Además de lo que se suele usar, bisturí, limas, etcétera, que todos los que nos dedicamos a este hobby ya tenemos por casa. Os enseñamos a más detalle la textura de este rodillo. Podéis ver en la web de Green Staff la gran variedad de rodillos que tienen, con diferentes texturas y dibujos. Pero antes de pasaros por allí, terminad de ver el vídeo. Suscribíos si aún no lo estáis, dadle like al vídeo y compartid con vuestros amigos para ayudarnos y que esta comunidad que estamos formando siga creciendo. También os mostramos la masilla, que como podéis ver, vienen los dos componentes envasados por separado. Mezclamos los dos componentes a partes iguales hasta obtener un color uniforme sin betas. Una vez tengamos la masilla de un color uniforme, usamos vaselina en la base donde pasaremos el rodillo. Antes la ajustaremos a nuestra peana para comprobar que saldrá lo suficientemente grande y aplicaremos vaselina también en el propio rodillo para que no se quede la masilla pegada en él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ponemos sobre nuestra peana. Hacemos un poco de presión para que se pegue a ella, pero sin dejar marcas de nuestros dedos. Y cortamos el sobrante con una cuchilla. Para hacer una peana perfectamente redonda recomendamos usar los moldes de corte de la propia Green Staff o cualquiera que os pueda servir. Pero nosotros no lo usamos ya que vamos a hacer suelos rotos. En este video vamos a hacer dos tipos de peanas. Una en la que el paso del tiempo ha hecho que el suelo se quede enterrado tanto que solo queda una pequeña parte de él visible. Y otra en la que el suelo aunque esté roto aún queda por encima de la tierra. Empezamos por la peana que queda como una pequeña pieza de suelo enterrada. Para hacer el efecto tierra usamos Armageddon Duns de Citadel y lo vamos aplicando alrededor de la masilla. Con ayuda de alguna herramienta vamos dando textura hasta que quede a nuestro gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la otra peana usamos una cuchilla para cortar masilla de forma aleatoria. Pero intentando dejar superficie suficiente para que apoye bien la miniatura. Aplicamos Armageddon Duns pero en menor cantidad en los huecos que quede para darle textura a la parte de la peana que queda sin masilla. Debemos asegurarnos bien de que cubrimos la parte de unión entre la masilla y la peana para que quede bien integrada. Para el pintado usaremos Gris Marina Medio de Model Color de Vallejo. Usaremos Null Oil en el gris y Agrax en el Armageddon Duns. Pincel seco Blanco Hueso Game Color de Vallejo en las partes marrones. Y pincel seco de cualquier gris claro en las partes del suelo. Para finalizar, un poco de tinta morada en algunas partes del suelo y listo. Hemos terminado las peanas de una forma muy rápida y con un pintado muy sencillo. Nos gusta mucho esta forma de hacer peanas ya que te da mucho margen para poder hacerlas a tu gusto. Ya estamos pensando en hacer unas peanas 2.0 en otro vídeo. Y creemos que esta es una muy buena herramienta para integrar las peanas lisas con las escénicas de la colección Mortal Realms, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que os haya gustado y entretenido el vídeo. Y ya sabéis, suscribíos, dadle a like y compartid con vuestros amigos para que lleguemos a más gente. Cuidaos mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!